Bueno, lo veíamos en la nota. Fueron 68 los votos que consiguió el gobierno en favor de su proyecto del retiro acotado. Le faltaron 10 para poder aprobarlo. ¿Cuáles faltaron? ¿Dónde faltaron? ¿De qué partido? ¿Cómo se armó todo este tejido en definitiva que llevó a estos dos rechazos? Lo conversamos con Axel Calliz, que está aquí en nuestro estudio. Buenas noches, Axel. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Ramón. Bueno, seguíamos la votación ayer y con asombro veíamos que ambas cosas eran rechazadas. Pero veamos precisamente ayer que vamos en eso. Tú decías, tenemos que ver más en detalle. Así es. Aquí está el detalle. Acá lo importante es irnos por la línea verde primero. La línea verde es los que estaban a favor de dónde vinieron los votos. Esencialmente vinieron de aprobación de dignidad, 34 los 68. Ojo, lo más importante acá es que el volumen de todo lo que está en juego son 155 los diputados y lo que se requería ayer eran 78, que es la mitad de 155. Abrió dignidad, se portó muy bien. Logró alinear a los parlamentarios. Exactamente, porque ahí se les ordenó una diputada comunista que se abstuvo tickets. Ya. Partido Humanista nunca estuvo tan enojado. Ahí está mucho en sintonía con Pamela Giles. Se cayó uno. Ahí está. Esto es como los perritos. Partido Ecologista Verde, dos fuera. Luego Partido Humanista, debajo del dos, Pamela Giles. Socialismo Democrático. Esto es el PPD, el PS, el Partido Radical. En realidad esto hay que verlo con lupa, Ramón, porque uno dice Socialismo Democrático, pero adentro, por ejemplo, del PPD está Carlos Bianchi, que no es alguien del PPD, dentro del Partido Radical está Andrés Joanet, que viene de la democracia cristiana. O sea, cuando uno empieza a ver, a picarla fino y ver un poco la huella digital, no son, como dirían, de ADN-PPD. De la democracia cristiana, ahí hubo un problema. Luego Partido de la Gente, ninguno votó a favor. Y acá está la promesa. Y este fue un problema, Ramón, porque el presidente mandó el proyecto, Giorgio Jackson presentó el proyecto de la palabra que a mí me cuesta decir mucho, que es la de la I de la... cuando no son tuyos los fondos. A ver cuál es. Inexpropiabilidad. Inexpropiabilidad, exactamente. Y la ensayé toda la tarde. Y el Frente Social Cristiano, bueno, Partido Republicano, no iba a estar. Entonces, acá el problema, para hacerla corta, ¿cuál fue la estrategia de Giorgio Jackson? La estrategia de Giorgio Jackson fue empezar hablando con la derecha, porque ahí estaba el mayor volumen, les presentó el proyecto de la inexpropiabilidad y el tema heredable, y les fue mal, porque solamente tres diputados cruzaron la línea. Entonces, acá esto, como siempre sucede, se pusieron celosos los democracia cristianos, ¿por qué no habían hablado con ellos primero? Claro, pero Partido Democracia Cristiano son seis, pero ahí habría que haber entrado en la lógica del pirquineo. Yo creo que la estrategia de partir hablando con la derecha fue acertada, pero la derecha aparentemente no estuvo satisfecha con el proyecto que le presentaron. ¿Es válido el lamento del gobierno en el sentido de que ustedes nos pidieron un papelito, se lo pusimos el papelito y no nos cumplieron, o esto es política y es sin llorar? Es sin llorar. A mí lo que más me preocupa es que se lograron solamente 68 votos, lo cual para un gobierno que quiere hacer las transformaciones que ha prometido en el programa es insuficiente. Acá lo importante es que un gobierno, para que flote, como dicen ahora todos los cabros, necesita lo que se llama el quórum calificado que es 78. De ahí para arriba, porque todas las reformas que vienen requieren mucha votación. Lamentablemente le faltaron 10. Este es un proyecto, el del quinto retiro, y este proyecto son proyectos muy populares en la población. Es decir, aquí alguien va a pagar un costo, lo pagó Piñera cuando se opuso en el cuarto retiro, y aquí la gente en general esperaba poder hacer el retiro del 10%. Bueno, ya hay algunos indicadores, como por ejemplo la propia aprobación del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero una de las discusiones del día también es si, entre estos ganadores o perdedores, está Mario Marcel, si ganó o perdió con lo ocurrido en el día de ayer. Algunos dicen que perdió porque debió presentar un proyecto sobre retiros, pese a haberse opuesto tenazmente, debilitando a su posición. Otros dicen que el haberse rechazado a los proyectos de retiro, finalmente sucedió lo que Marcel quería. Veamos cómo quedaron los ministros involucrados en esta trama, Axel. ¿Ganó perdiendo Mario Marcel? Sí, yo creo que en el fondo, no lo mandó a decir con nadie, él dijo que estaba en contra de retiros, lo dijo durante el gobierno de Piñera, lo dijo en el verano, lo dijo siempre. Pero igual promovió una cosa que... Y no solamente promovió, sino que se fue involucrando. Y aquí tengo mi teoría, que es que lo que sucedió, es que el gobierno se dio cuenta que el segundo proyecto le permitió tener la agenda. Esta abstracción que todo el mundo dice, ¿qué es lo que es? Tener el control de lo que estaba sucediendo. Y Mario Marcel logró tener la agenda, logró empezar a articular con los otros partidos a partir de las propias, llamémosle, atributos que tenía el proyecto. Y yo creo que en el fondo dijo, respiró tranquilo con respecto al tema de inflación, con respecto al tema macroeconómico, pero estaba involucrado. El hecho que haya hablado al final, Ramón, lo dijimos anoche, él hizo un llamado, él trató de persuadir ayer a la bancada para que votaran a favor. Es más, habló del tema del seguro de desempleo, que es algo muy importante y que hoy día lo anunció el presidente, y en ese sentido se notaba que estaba involucrado con el éxito del programa. Ya, vamos rápido con otros actores en esto. Giorgio Jackson, estrategia cuestionada, ¿por qué? Porque no consiguió los votos, así de simple. Y uno puede acá tener tres estrategias para no hacer la larga. Pirquinear con los tuyos y lograr los 78, ir por los, llamémosle, los animales más grandes, la democracia cristiana, 8, y fue directamente a la derecha. La derecha le pidió el papel, le pidió el proyecto de ley, el gobierno cumplió, y después no estuvieron los votos. O sea, arriesgó y se quedó sin pan ni pedazo y le faltaron los 8 votos. Sigamos con otros ministros, con otros actores. Por ejemplo, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y Janet Jara. Le colocamos aquí ordenando al PC, porque en definitiva sí lo lograron eso, como lo vimos. Absolutamente. Yo creo que ayer el PC, no obstante que fueron los que impulsaron este segundo proyecto, el PC siempre apoyó los retiros. Eso es lo primero. Entonces se abstuvo del quinto retiro y dijeron, bueno, vamos con todo en el segundo retiro. Y lograron ordenar al PC que estaba bien desordenado al principio. Creo que la labor que ha hecho Janet Jara es destacable. Y bueno, también Camila Vallejo, yo diría que son las que están descollando dentro del comité político. Veamos, sigamos con el comité político, porque nos detenemos ahora en Iskia Sitches, que no estuvo presente. Por eso hay bastantes críticas o reflexiones respecto de qué hizo Iskia Sitches o qué no hizo en toda esta historia. Ay, Ramón. El ministro del Interior siempre tiene que estar en una votación importante. Y tiene que estar el ministro del Interior o la ministra del Interior secundada por lo más relevante por un diputado. El subdere, el subsecretario de Desarrollo Regional, y el subsecretario de Prevención del Delito. ¿Por qué? Porque hay muchas relaciones que se pueden generar con los diputados, porque los diputados siempre expresan las necesidades de sus alcaldes. Siempre un diputado te dice, o diputada dice, oigan, ¿cuándo va a ir? Oigan, quiero pedir una audiencia. Es decir, se puede producir ahí un acercamiento entre el ministro del Interior, que tiene mucho poder, tiene muchos proyectos también, la capacidad muchas veces de asignar mejorías, y un ministro del Interior o una ministra del Interior siempre ablanda a los diputados y a los diputados a la hora de las votaciones decisivas. Bueno, precisamente el hecho de que no haya estado llamó muchísimo la atención y provocó que en el día de hoy se le preguntara, incluso al propio presidente de la República, qué pasó con su ministra del Interior, en este caso, en toda esta negociación. Habló el presidente, escúchelo bien, y también digo, habló la aludida. El comité político no tiene fisuras. Estamos actuando de manera conjunta y yo valoro mucho el trabajo que realizaron el ministro Jackson, el ministro Marcel y la ministra Jara, que también compró un rol muy importante. El Ministerio del Interior está enfocado en diversas tareas, en particular la seguridad de los ciudadanos, la reforma a las policías, los aspectos que les corresponden de la situación migratoria en el norte y la situación que tenemos hoy día, de hace mucho tiempo, por cierto, en la región de la Araucanía, los ríos, los lagos. Es una agenda que ha llevado particularmente Hacienda junto a CEC3 y la ministra del Trabajo. Ellos lideraron este proceso y justamente ellos participaron. No fue algo que haya sido premeditado, en realidad, sino contribuyeron con el trabajo que habían mantenido. Bueno, habrá que sacar allí las conclusiones respecto del camino que acota el presidente para la ministra del Interior. Los temas políticos así de negociaciones pareciera que están acotados para otros secretarios de Estado y no necesariamente para ellos, al menos en este momento. Yo lo habría llevado, Ramón, siempre que llevar al ministro del Interior en los finales. Esto es como el goleador el que la mete adentro. Ya. Otro de los temas importantes que sufrió un revés fue el rechazo de los retiros, fue el pago de pensiones alimenticias adeudadas, que estaba incluido en el proyecto de retiro acotado del gobierno y que ha estado también en anteriores retiros. Tenemos aquí, efectivamente, algunos números que dan cuenta de aquello. Y cuál es la estrategia del gobierno para seguir adelante con este tema que lo escuchábamos allí. Nos va a insistir en el proyecto por el Senado, pero sí va a insistir en la idea de poder recuperar estos dineros para pagarse a las pensiones alimenticias adeudadas. Son muy sensibles estos tres proyectos. Seguramente van a ser algo que se llama una miscelánea. Y siempre las misceláneas tienen el peligro de que le metan una indicación que le haga desestabilizarse. Pero esencialmente yo no ignoro si va a entrar por el Senado o va a ingresar por la Cámara de Diputados, pero esto tiene que ir sí o sí. Ya. Tenemos una reacción, precisamente, de la ministra de Mujer respecto de qué va a pasar ahora con una posibilidad de establecer un mecanismo que permita enfrentar el pago de las deudas de pensiones alimenticias. Como Ministerio de la Mujer, y también lo señaló ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, vamos a seguir trabajando para presentar nuevas alternativas que permitan el pago permanente de las pensiones alimenticias. No vamos a dejar a las mujeres solas porque se cayó un proyecto de ley, sino que vamos a buscar nuevas alternativas para que el pago de las pensiones alimenticias no esté sujeto a eventos excepcionales como lo son los retiros, sino que puedan ser establecidas permanentemente. Bien. Mucho todavía paño para cortar, ¿eh? Sí. Hay que ver cómo se resiente la población. Mucha esperaba estos retiros. Siempre dicen, oye, pero si es que los que tienen que sacar la plata son muy pocos. Los que más quieren los retiros no son justamente los que necesitan sacar, sino que la población más vulnerable porque se produce una suerte de chorreo y, como dicen en la calle, hay plata dando vuelta. Gracias, Axel. Buenas noches. Buenas noches.